A través de las opiniones de todas las personas, opiniones en directo, en diferido, a través de los contenidos, la gran palabra que intentamos llenar precisamente de valor en el foro de los recursos humanos, a través de ese contenido vamos evolucionando y conociendo distintas tendencias, distintas opiniones, ese es el estilo propio del foro de los recursos humanos y esa es su vocación, buscar los mejores contenidos, precisamente avanzando hacia las nuevas tecnologías, desarrollando nuevos estilos de comunicación, inventando las nuevas plataformas acordes y dentro de los cánones de la información de gestión y pensando en que es útil todas estas opiniones para los directores de recursos humanos. Encuentros sectoriales, el encuentro anual del foro, las formas de hacer encuentros en las organizaciones, a través también de la voz que pone www.fororecursoshumanos.com desde las organizaciones, con el canal Foro Radio, la radio todos los lunes, a través de Capital Radio. Todos los instrumentos del foro hacen de esta plataforma una plataforma que se quiere diferenciar según las empresas lo hacen y se diferencian precisamente por ese estilo, por esa información y por esa opinión. Las tres cosas, digamos que las obtienen todos los seguidores cada vez más del foro de recursos humanos. ¡Gracias!